bueno días buenas tardes buenas noches pan caliente 503 le da la bienvenida a un nuevo vídeo este día vamos a hacer pan baguette para esto tenemos dos libras con dos onzas de harina de fuerza la vamos a poner aquí en la mesa estamos haciendo prácticamente un kilo hacemos un poquito en el centro y vamos a poner sería media onza de azúcar media onza de sal vamos a poner 0.87 de onzas una nada para la onza son 26 gramos lo que estamos poniendo y tenemos un litro de agua vamos a depositar la mitad 500 mililitros y tenemos dos onzas de manteca vamos a empezar a revolver y y y y Y ya tenemos listo. aquí la masa con los ingredientes incorporados vamos a hacer algo lo vamos a dejar en reposo para que suelte la masa para que se se relaje por decirlo así vamos a poner un poquito de harina vamos a sacar de aquí unas barras de baguette no está bien amasado lo vamos a poner a reposar un momentito aproximadamente le vamos a dar unos 15 minutos y luego seguimos mientras tenemos en reposo nuestra masa vamos a mandar un saludo a ana romero joana osorio rosy velasco hasta guadalajara méxico a joani gómez también hasta toluca gracias por estarnos apoyando y por ver nuestros vídeos y queremos mandar un saludo a los estudiantes de la sección 2 de contabilidad financiera 1 de la universidad tecnológica gracias gracias por suscribirse a este canal y por estarnos apoyando no le hemos dado 20 minutos no le dimos 15 sino que 20 mire cómo está nuestra masa ya soltó ya prácticamente duplicó su tamaño i i i vamos a dividir nuestra masa y la vamos a dividir para hacer unas barras para esto tengo una lata aquí de las latas perforadas poder abarcar todo lo que es la lata y nos queden unas barras un poco grandes vamos a empezar la masa bueno podemos ver que pesa 3 libras punto 75 casi 4 libras vamos a hacer unas barras aproximadamente de unas 6 onzas para que las barras no nos queden tan pequeñas las hemos dejado de una libra vamos a hacer una bolita bueno vamos a estirar han pasado 5 minutos 5 minutos de reposo le hemos dado a nuestro pan bueno vamos a estirar han pasado 5 minutos 5 minutos de reposo le hemos dado a nuestro pan lo que es lo que vamos a hacer lo que es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es vamos a estirarlo con un rodillo y vamos a tratar de sacarle todo el aire para que la corteza cuando entre al horno o cuando salga del horno no salga crujiente entonces empezamos con nuestro rodillo y estamos sacando de todos los gases ya hicimos nuestra primera barra pero antes de hacer las siguientes vamos a encender el horno le vamos a dar unos 20 minutos de reposo para que pueda entrar al horno y lo vamos a calentar en este momento vamos a escuchar bueno ya tenemos nuestras barras de baguette vamos a ponerlas a reposar mientras el horno calienta y cuando ya estén crecidas que más o menos hayan duplicado su tamaño o tal vez quizás no le vamos a dejar tanto tiempo es para que nos queden crujientes vamos a hacerles una abertura o una raya con una cuchilla así que vamos a ponerlas en reposo en este momento bueno ya tenemos nuestras barras de baguette vamos a rajarlas vamos a hacerle a este una sola cortada y vamos a hacerle varias a este nuestras barras en este momento al horno aproximadamente llevarán de 15 a 18 minutos mis queridos suscriptores como dato curioso quería contarles que en 1870 fue introducido a nuestro país la llegada de unos franceses para que vinieran a enseñar a hacer el pan francés bueno les quiero contar de que solamente en nuestro país es conocido como pan francés y por qué razón porque a los alrededores de la plaza que esa obra conocida como plaza gerardo barrios había una panadería el propietario alexander villanava era de origen francés entonces la gente le quedó la costumbre vamos a comprar pan donde el francés entonces toda la gente iba y se hizo costumbre ya en todo nuestro país se conoce como el pan francés en otras partes es conocido nada más como pan como bolillo como muchos nombres que se le dan en nuestro país el origen es porque gerardo barrios trajo para los maestros panaderos de origen francés a enseñar a hacer el pan que nosotros conocemos como pan francés vamos a sacar nuestros baguettes aproximadamente han llevado 18 minutos en el horno bueno nuestro pan está listo espero que les haya gustado como lo hemos preparado hay diversas formas de preparar una baguette también se puede preparar un fermento para que la miga quede diferente nosotros lo preparamos en este día de esta manera no olviden que al finalizar el vídeo hemos dejado la fórmula de todo lo que nosotros hemos hecho en el pan así que por favor tomen nota y pueden escribirlo en un cuaderno para poder hacerlo vamos a partir una baguette a ver cómo nos ha quedado miren qué bonita la miga y miren cómo está está crujiente nos vemos hasta la próxima y